Hoy te voy a dar la solución definitiva para solucionar todos los errores de Nintendo Switch Y es que seguro que estás cansado que te salgan mensajes como este, este o este Y es que estoy seguro que a cualquier jugador de Nintendo Switch le ha salido esta clase de errores Pues hoy te voy a dar la solución definitiva A mí el otro día me pasó en directo y dije Blas, tienes que hacer un vídeo de esto, sí o sí, para que no le vuelva a pasar a tus suscriptores Y a todos aquellos que os unáis a esta comunidad Chicos, es muy muy sencillo, solamente tenéis que hacer estos pequeños pasos que os voy a dar a continuación Pues chicos, chicas, es muy fácil, lo primero que tenéis que hacer es ir a Nintendo.es y abrís vuestro usuario Una vez hayáis abierto vuestro usuario, nos vamos aquí, atención al cliente Vamos a clicar y nos va a abrir una nueva página Vamos a ir aquí, donde pone código de error Aquí te va a salir una serie de listas de códigos, a mí me salen pocos porque justamente he buscado pocos Pero chicos, si no te sale aquí ese error que tú estás buscando, no pasa nada Porque le vas a dar aquí y lo vas a buscar y ya está Pero ojo, ojo, no os vayáis porque aquí no termina solamente es hacer esto, chicos Tenéis más soluciones Porque si tú has buscado el código y no te sale ese código que tú estás buscando O has encontrado el código y así has hecho los pasos que te dices y no lo has solucionado Nos vamos a ir otra vez aquí, atención al cliente Pero esta vez, en vez de darle a código de error, nos vamos a poner en contacto, ¿vale? Ponte en contacto con nosotros Vas a ir a esta página, vas a rellenar todo este pequeño cuestionario que es muy rápido, chicos Y verás como enseguida se ponen en contacto contigo Chicos, esto lo digo 100% porque yo tuve un problema hace poco con mi Nintendo Switch Busqué el código, no lo encontré, me puse en contacto con ellos y me dijeron Haz esto y esto y ya está Suele pasar cuando las consolas se están actualizando todo el rato Y a lo mejor la actualización no ha salido al 100% bien Y bueno, ya no tienes excusas para solucionar esos errores de tu Nintendo Switch Son fáciles, rápidas y así tienes tu Nintendo Switch bien protegida De todos modos, si quieres saber más cosas sobre tu Nintendo Switch Aquí tengo una lista de reproducción para que la veas y le saques muchísimo más partido a tu consola Y aquí el botón de suscribirte Suscríbete, activar la campanita y déjame un super like Ah, y no te pierdas ninguno de los directos Nos vemos aquí en tu canal de Nintendo Adiós